¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Hoy nos acompaña Enrique Romero. Y tenemos algo que está ocurriendo a nivel mundial en distintos países, distintas etnias, distintos idiomas, distintas culturas, pero todos señalando lo mismo. La ciudadanía en la calle, gritando en distintos idiomas lo mismo. Quieren terminar con la corrupción, que es el origen de todos los males, como es la falta de trabajo, la falta de la remuneración adecuada y el aumento de los impuestos. ¡Experto! 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 ¡Viva! 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 ¡Combino, meter la cámara encima, porfa! ¡Allí cabe el pie! ¡Nunca ven rodillas! ¡Allí cabe el pie! ¡Suscríbete! 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 Alguien tiene que estar detrás de todo esto O por ahí no Porque te dicen Bueno, las brisas cubano-venezolanas Los rusos Los chinos Está bien Puede haber ciudadanos comunes también, hartos Pero Déjame Quién está detrás Tenemos que hacer un poco de historia Brevemente Nos remontamos primero a fines del siglo XVIII, 1776, Adam Smith publicando La riqueza de las naciones, que se convierte en la Biblia de un sistema que hasta aquel entonces no tenía nombre y se llamaba capitalismo, a partir de Adam Smith. Fíjate, Adam Smith en sus preceptos expresaba el libre mercado, la prosperidad, el capital al servicio de la producción. Todos esos eran los preceptos de esta doctrina que se llamó capitalismo. Y sobre el final de sus días, Adam Smith advertía, acá hay un pequeño detalle, que puede ser la semilla de la destrucción. La acumulación excesiva de capital por parte de los dueños de las fábricas y en contra los trabajadores mal remunerados. Tuvieron que pasar 100 años para que apareciera el competidor de la doctrina de Adam Smith. Apareció Karl Marx publicando El Capital a fines del siglo XIX y ya tenemos a los dos competidores. Tenemos por un lado al capitalismo, por el otro lado al comunismo, los ponemos en la línea alargada y los mandamos a correr. Ambos corrieron para demostrarnos quién era el mejor hasta que uno cae. A fines de los 80 cae el muro de Berlín, implota la Unión Soviética y desaparece del mundo, del planeta, el comunismo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Los comunistas se dieron cuenta? ¿Estábamos todos equivocados? No, no fue así. Simplemente fue que el sistema mismo nos proponía la famosa dialéctica hegeliana. Una tesis, una antítesis y luego va a venir una síntesis. Y ahora lo que estamos viviendo casualmente es la anunciación de la síntesis. Desde la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, lo que hemos vivido es un hipercapitalismo. A este corredor que siguió en carrera, lo doparon, le hicieron doping, anabólicos, efedrina, todas las drogas que se tocó. Y empezó a correr, a correr, a correr desesperado y la pared está a 30 metros y sigue corriendo, corriendo, corriendo y no hay manera de frenarlo. Es el famoso neoliberalismo que se pasó de rosca, según lo dijo el Papa. Y estamos a punto de ver casualmente la implosión del otro sistema, el de Adam Smith, el capitalismo. Y esto se va a dar probablemente, muy probablemente, en el contexto de este tan anunciado reseteo del sistema financiero global. Vos fijate, el 9 de noviembre se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. ¿Tendrán preparada alguna sorpresa estos señores que manejan las finanzas globales para esas fechas, para estos finales del año? Esta convulsión de revueltas a lo largo de todo el planeta. ¿Tendrán algún hilo en común? Esa es la pregunta que queda flotando, porque yo me pregunto... Claro, por eso es la pregunta que yo te hacía. ¿Quién lo obligó a Piñera en Chile a firmar un decreto aumentando el subte? ¿Quién lo obligó a Lenín Moreno a firmar un decreto aumentando el... ¿Quién lo obligó a Macron a firmar un decreto aumentando el diésel que disparó las protestas de los chalecos amarillos? ¿Quién lo obligó a Saad Hariri en el Líbano a poner un impuesto? Quiero decir que Saad Hariri acaba de renunciar. Acaba de renunciar. Conjunto con todo su gabinete, por todas las revueltas que estaba habiendo, por aumentar el WhatsApp, en audio de WhatsApp... Un impuesto al WhatsApp. Un impuesto por hablar. De algo que es gratis. De algo que es gratis. Sí. Como decía Tesla, que la electricidad también podía ser gratis. Sí, entonces... Pero ¿qué pasa? Vos sabés que hay como 10 millones de libaneses que están fuera. Y era el modo que tenían de comunicación con los familiares, ¿entendés? Entonces vos le estás poniendo un impuesto a algo que es gratuito, que facilita la comunicación, al que es rico y al que no es rico también. Así es, así es. Ahora vos fijate, Manuel, para entender esta droga, este dopaje, esta efedrina que le dieron al sistema capitalista y que se convirtió en el capitalismo pasado de Rosca, tenemos que remontarnos a los años 50, a la ciudad de Chicago, en su universidad, cuando un grupo de profesores toman el control de la cátedra de economía con Milton Friedman a la cabeza y elaboran una serie de teorías que las llamaron monetarismo, que consistía básicamente en controlar el movimiento de la rueda virtuosa que hace girar la economía a través de la inyección o el retiro de dinero regulando la tasa de interés. Más o menos, a grandes rasgos, esa era la propuesta del monetarismo de Milton Friedman. Estas teorías eran teorías de laboratorio hasta aquel entonces. Había que probarlas en algún lado. Eligieron para probarlo el cono sur, Argentina y Chile. Chile, desde aquel entonces, no desvió el rumbo en un solo grado. En estos últimos 30 años, todas las políticas económicas que se llevaron adelante en Chile fueron monetaristas de la Escuela de Chicago y los personeros que la llevaron adelante, alumnos de aquella universidad. Acá en la Argentina nos enviaron a Martínez de Oz, que también era un alumno de aquella, un becado de aquella universidad de Chicago, discípulo de Milton Friedman, lo que pasa que nosotros al tener tradición discuola siempre nos corríamos del rumbo que nos marcaban. De un cachetazo nos volvían a poner en el rumbo, de vuelta nos volvíamos a correr, de vuelta nos daban un cachetazo. Nuestra historia ya la conocemos, no me voy a poner a contarla ahora. Pero, ¿qué pasa? Esto, que se probó en el cono sur y tuvo éxito, luego lo exportaron. Cuando quisieron exportarlo a Inglaterra, Margaret Thatcher le contestó a Milton Friedman esto es imposible de aplicar acá, porque para llevar adelante políticas en Inglaterra se necesitan consensos. No se preocupe, señora. Ya va a haber un shock tan grande que va a aclamar la población por políticas de esta naturaleza. ¿Cuál fue el shock que tuvo Inglaterra, que le permitió a Margaret Thatcher llevar adelante las políticas de Milton Friedman? La guerra con la Argentina, nada más y nada menos. Pavada de shock. Para los ingleses también fue un shock. Para nosotros fue un trauma nacional. Para los ingleses también la guerra de las Malvinas fue un gran shock que les permitió abrirle la puerta a los monetaristas. Por otro lado, del otro lado del océano, Ronald Reagan. También pretendiendo llevar adelante estas políticas. Ronald Reagan también se negaba. Hasta que un día alguien le pegó un balazo en el estómago. Después de ese balazo que recibió Ronald Reagan, adoptó lo que se llamó Reaganomics. Las teorías de la escuela de Chicago. ¿En qué consistieron básicamente en Estados Unidos? Privatizarlo todo. Hasta las milicias, los ejércitos. Hasta la llegada después de un 11 de septiembre del 2001, con un Donald Ranfell como secretario de Defensa que directamente fue y privatizó a los ejércitos para que actúen en Irak. Sí. Ahora, el tema vos fijate que, por ejemplo, Piñera dio marcha atrás. No le sirvió. Todavía hay problemas en Chile. Sí. En el de Ecuador, en el de Moreno, dio marcha atrás. Bueno, más o menos está algo calmo. Igual tiene que discutir algo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un nuevo decreto o una nueva ley. En el caso de Bolivia, vos tenés un problema político donde se clama fraude, donde hasta ha intervenido el secretario general de la OEA, que dio un comunicado a la OEA oficialmente, hablando de las brisas bolivarianas. Bueno, a propósito de eso. Y hoy Cabello dijo que en realidad en Chile, perdón, involucro todos los movimientos, porque vos sabés que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y Cabello hoy decía que en realidad lo que se estaba buscando en Chile es algo similar a las políticas del chavismo. Solo que se olvidó que se le fueron 5 millones de ciudadanos. Es decir, no quiero decir que... Roosevelt decía, en la política nada ocurre por casualidad. ¿Que puede haber algún fogoneo? Puede haberlo. Hay que descubrirlo. Cuando un presidente como el chileno te dice, estamos en guerra, quiere decir que por ahí tiene algún tipo de información. Pero puede haber hartazgo también, porque la torta está mal repartida. No es de ahora. A ver, no fueron comandos castrochavistas bolivarianos los que los obligaron a Lenín Moreno y a Sebastián Piñera a firmar decretos aumentando la presión en contra de la población. Es el propio sistema, a través de sus instituciones, este sistema monetarista. Bueno, siempre le hemos dicho que el problema es el sistema. Claro, proponiendo ajuste tras ajuste tras ajuste, siempre para pagar una deuda que cada vez es mayor y cada vez es más impagable, y siempre sacándole al pueblo para que las riquezas de la población sean transferidas más rápidamente a las escalas superiores de esta pirámide. Que no son los gobernantes. No, no son los... Es el sistema financiero internacional y sus instituciones. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Ese es el gran cáncer del mundo y lo está matando. Es lo que estamos viendo hoy. Y estas declaraciones de Luis Almagro me parecen sumamente irresponsables. Poco serio que diga que hay comandos bolivarianos. Nuestro canciller argentino hablando de brisas bolivarianas. No, por eso lo tomaron de lo que dijo Almagro. Esas brisas bolivarianas no lo obligaron. Todos aprovechan la volada. No lo obligaron a Macron las brisas bolivarianas a firmar el aumento del diésel. Y por eso... Pasa a adjarir y a poner un impuesto al WhatsApp. Bueno, lo mismo pasa con las actitudes independentistas en Cataluña. Lo mismo. En algunos casos ya te dicen que también está el sistema monetario o un sistema de intereses detrás de eso para ir fracturando y convertir a algunos países en empresas. Para seguir fracturando. Para seguir fracturando. Han dado nombres hasta de empresarios millonarios involucrados en este tema. Yo te cuento lo que va a pasar en Cataluña si logran su independencia. Lo dudo, pero bueno. Le van a llover los créditos. Como el presidente uruguayo que decía, a nosotros nos llueven los dólares. Va a ser lo mismo. Les van a llover los créditos para endeudarlos. Y créditos que después no van a poder pagar. Y entonces estas instituciones transnacionales van a tomar el control de Cataluña. Hablando de instituciones. ¿Sabés que Trump salió hoy a... Salió a hablar sobre la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. Y de que un comando Navy SEAL llevó a cabo el ataque. Algo muy parecido a lo que había ocurrido con Osama Bin Laden en Abu Tabar, en Pakistán. Y dijo que, bueno, Abu Bakr al-Baghdadi había muerto. Y que había muerto como un cobarde y como un perro. Y hablando de perros. Más allá de felicitar a todo el cuerpo al Navy SEAL. Mostró a uno de los... Para él el héroe de toda esta acción. Que fue un perro. No han dicho si es macho o hembra. Pero es este. Es decir, el animal que estuvo a Corraló. A Abu Bakr al-Baghdadi. Dice, hemos desclasificado la fotografía de este maravilloso perro. Que hizo un gran trabajo en la captura y muerte del líder del Daesh. No se dio más datos más que su raza. Que es un belga malinois. Que es la raza favorita de los militares para llevar a cabo acciones de este tipo. Y el que también se usó... Fíjate ahora, yo no sabía que se había usado un perro llamado Cairo. En el ataque que terminó con la vida con Osama Ben Laden. ¿Qué otros datos nos iban a dar, Manuel? Y además me dijeron que tuvo la información que acaban de liquidar al segundo o al posible segundo de Abu Bakr al-Baghdadi, por si acaso. Pero que fue en un hecho totalmente distinto. Después que terminaron, bombardearon el lugar para asegurarse. Bueno, ¿qué otro dato nos iban a dar del perro? Bueno, pero estamos en campaña también. Nombre y rango, DNI. No sé, ¿sabés por qué no se puede dar? Esto tiene un tufo. No sabés, no se puede dar. No, te digo que no se puede dar porque está en función todavía. Ah, el perro está en función. O sea, fue herido y fue sacado del lugar. Está en función, o sea, para que no lo reconozcan. Manuel, si necesitaron un perro para ir a capturar a Al-Baghdadi, quiere decir que Al-Baghdadi es un gato. Los gatos tienen siete vidas. ¿Cuántas veces lo mataron? Ya lo mataron 70 veces. Hasta los rusos. ¿Te acordás que en un momento había estado herido en un brazo? Eso fue en Siria donde le dicen que lo mataron. 70 veces lo mataron. Pero vos fijate ya que hiciste el paralelismo cuando capturaron a Osama Bin Laden. Y en lugar de mostrarnos el cadáver de Osama Bin Laden, nos dijeron, ups, se nos cayó del helicóptero mientras lo estábamos retirando de Afganistán. Y acá lo mismo, en lugar de mostrarnos el cadáver de Al-Baghdadi, dijeron que inmediatamente lo cremaron para que nadie venga a verlo. No, pero se dice que se inmoló con un chaleco explosivo. Y había dos esposas que estaban con él, que también tenían dos de sus esposas. La esposa de Al-Baghdadi, que tenían chalecos pero no llegaron a detonarlo porque se detonó él y se detonó todo el mundo. La verdad yo no me creo nada de todas estas historias de un personaje líder de una organización terrorista armada durante la era Obama por su secretaria de Estado y que ya lo han matado 20 veces. ¿Por qué tengo que creer que esta vez sí lo mataron? Bueno, pero esto le da... ¿Por qué? Pero la información la da más o menos. En una época similar a la que Obama dio cuando liquidaron a Osama Bin Laden. Y esto también, como estamos en campaña, da esta información. Pero algo de verídico tiene que haber. ¿O se da porque se da? Yo tiendo a... Mira, si hay la posibilidad de entre creer y no creer, siempre elijo la posibilidad de no creer. La evidencia tiene que ser muy irrefutable para creer directamente. Acá la evidencia... Bueno, ¿le crees a los políticos? Eh... Y me cuesta, chico. ¿Te cuesta? Me cuesta. Pero, bueno, es decir, yo... ¿Es el mandatario de los Estados Unidos en algún momento? ¿Algún dato verídico tiene que haber? Sí, sí, algún dato verídico. Ahora, hablando en serio, Irán, Irán, por eso vamos a creer que liquidaron al número 2 también, Irán ha dicho, ojo, que el daeshismo, el daesh, que es el acrónimo árabe que tanto disgusta al autoproclamado Estado Islámico, dice, cuidado que esa idea no ha desaparecido, porque han captado, no solamente a todos aquellos de origen árabe, de aquellos dispuestos a luchar contra el infiel, los infieles somos nosotros, los occidentales, y sobre todo los cristianos, y que también existen comandos dormidos, y que pueden salir a sentir el llamado y atacar, viste como era, con autos, con cuchillos, es decir, la idea no desapareció, como Al-Qaeda no desapareció, con la muerte de Osama Bin Laden, si no, debe estar Al-Sawahiro, quien, u otro. Lo mismo Al-Nusra sigue estando activo. Vos fíjate, al fines de la Primera Guerra Mundial, para movilizar a todas estas etnias en contra del Imperio Otomano, apareció un personaje, Lorenz de Arabia, que no era más que un agente de inteligencia inglés, movilizando todos estos grupos y creó lo que fue el ISIS de aquella época, bajo la promesa de que una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se iban a permitir tener su gran Estado, que se iba a llamar Pan-Arabia, y que iba a involucrar a todos los países árabes. La hermandad musulmana, ese fue el nombre de aquel grupo que creó Lorenz de Arabia, a fines de la Primera Guerra Mundial. Hoy, ISIS, no es más que el reciclaje de la hermandad musulmana de Lorenz de Arabia, creado por Hillary Clinton cuando estaba a cargo del Departamento de Estado. Mirá, hablamos de tanta guerra, voy a hablar de algo que está relacionado por lo menos con mi origen. Para distendernos nada más, una historieta. La historieta de los celtas de la Galia, Asterix y Obélix, con una nueva, donde el protagonista, en realidad es ella, es la protagonista, que se llama, es la hija de Vercingétorix. Vercingétorix fue el último líder de la Galia, que es derrotado en Alesia por Julio César. Se llama Adrenalina, una joven rebelde pelirroja, hija del jefe de los Arvernos, es decir, Vercingétorix, que era una tribu céltica. Algunos dicen que Adrenalina tiene un cierto parecido con Greta Thunberg, pero los dibujantes dijeron que es por pura casualidad, porque es pelirroja. ¿Qué casualidad? No, 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 pero todo es casualidad, sí. Con la derrota, porque se hizo antes, ¿entendés? Es casual, bueno. Con la derrota en Alesia, los celtas de la Galia perdieron su libertad y fueron anexados al Imperio Romano, ya una de las últimas batallas. Gracias. Derrotar a los celtas, si voy a recordar lo que decía Henri Haubert, que era un historiador francés que escribió, muy importante, y además profesor, que escribió sobre los celtas y los germanos. Él decía, siendo francés, que los romanos tardaron 25 años en vencer a los celtas de la Galia, pero que tardaron 200 años y con el emperador Augusto en el campo para vencer a los celtas del norte de España, de lo que hoy es España. Es decir, galaicos, astures y cántagros. Un dato histórico nada más y alegre, por lo menos lean la historieta que es muy buena. La hija de Vercingétorix, la última, ya no dibujada por Uderso, recordamos que Gosciní, el gran autor de Astérix, también de los textos, se educó aquí, en nuestro país, en el Colegio Francés. Nos vamos. Nos vamos, ya nos quedamos. No nos quedamos. Gracias, Enrique. Gracias a vos, Manuel. Nos veremos la próxima. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.